El jueves pasado se entregaron los premios APEN a las principales empresas exportadoras del país en varias categorías, por el peso de sus exportaciones, el destino de mercados, pero también por sus aportes a la innovación en la relación con el medio ambiente y la responsabilidad social empresarial. Empresas grandes como Sisa Exportadora, Comercial Internacional Exportadora de Café y empresas pequeñas como El Vergel, una microempresa ribense que produce y exporta licores a base de cacao, café y jengibre. Y para conocer sobre el impacto de estos premios que visibilizan la labor de las empresas exportadoras más destacadas de 2017, nos acompañan Mario Arana, director ejecutivo de APEN, y Viviana Saquero, gerente de proyectos de Ingeman Cocoa, una de las empresas premiadas y destacadas por su innovación. Buenas noches, Viviana. Mario, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos premios otorgó APEN en total y cómo los seleccionan a estas empresas? Bueno, hay un comité que selecciona, realmente APEN no es el que escoge, escogen este jurado calificador, que fundamentalmente está el centro de producción más limpia, está Unirse, o sea, la organización de responsabilidad social empresarial, está ProNicaragua, está la Secretaría Técnica de Promoción de Exportaciones del MIFIC, básicamente, y está otro organismo de estos de sector privado. Entonces, estos son los que reciben las propuestas de las empresas que expresan pues su interés en ser parte del concurso y sustentan en base al ámbito sobre el que creen que pueden o deben salir premiadas. Ahora, aparte de esas diferentes categorías, ¿hay un gran premio a la, digamos, la principal empresa exportadora del país o cómo lo seleccionan? Sí, bueno, efectivamente se ve cuál fue la empresa que más exportó en el año y eso es como el momento culminante, esa es la que termina pues recibiendo un premio al final de después de todas las otras, como 16 o más premios a veces que se dan, entre 16 y 30 pueden oscilar dependiendo del año o las circunstancias. Entonces, este año fue CISA, exportación de café, fue la principal exportación que otra vez se posiciona. Por encima de las empresas mineras incluso. Sí, habían estado los últimos 2-3 años las empresas mineras dominando, eso ya pasó, ya cambió, y ahora es exportación de café lo que se distinguió. Ingemann Cocoa es una empresa exportadora de cacao fino. Perfecto. Fueron, tuvieron un reconocimiento como empresa exportadora innovadora, eso tiene que ver con el proceso de producción, con la manera en cómo configuran la marca, cómo llegan al mercado, cuál es la innovación de Ingemann. Bueno, sí, recibimos dos premios, la innovación y el posicionamiento de marca, y están bastante de la mano ambos. En el caso de la innovación, sí se refiere a procesos innovadores, metodologías nuevas en la forma de fermentar y secar el cacao. En eso Ingemann lleva la punta de lanza actualmente. El cacao lo vemos nosotros como vino, como café, como cualquier otro producto que tiene perfiles de sabor. Entonces tratamos de explotar el potencial de cada grano de cacao, de cada variedad de cacao fino con la que trabajamos, seleccionándolos, separándolos según su genética, y trabajando con protocolos de fermentación controlados, tratando de obtener el mejor perfil. O sea, cada lote de cacao, cada variedad que tenemos tiene un perfil donde se ven los tonos aromáticos, florales, anueces, obviamente el sabor a chocolate también se busca, pero el cacao en sí no es solo sabor a chocolate, tiene un montón de otra gama de sabores que se buscan y que son, que tienen mucho valor para los chocolateros. Y eso es un proceso que depende más del laboratorio o depende más del proceso original, digamos, de recolección del grano. ¿Ustedes siembran cacao o solamente compran a productores? Bueno, todo empieza desde el árbol de cacao, ¿no? Seleccionamos las variedades según genética, tenemos bancos genéticos, tenemos un vivero donde reproducimos variedades de cacao y obviamente cuando uno va a las fincas a cosechar el cacao, uno sabe qué variedades, qué perfil de sabor es. Y nosotros lo que hacemos es comprar la baba de cacao, no compramos el cacao ya seco, compramos la baba, lo ponemos en caja de fermentación directamente en la finca del productor y de ahí lo traemos al beneficio donde continúa el proceso de fermentación y secado posterior. ¿Y el principal destino de exportación de Igeman? Bueno, en realidad es bien interesante, generalmente uno pensaría que Europa, Europa sí es un destino importante, nuestra casa matriz está allá y tenemos un centro de distribución para toda Europa, pero también estamos en Japón, en Nueva Zelanda, Estados Unidos también tenemos bastantes clientes. ¿Y exportan más o menos qué volumen o qué producto al año? Mira, nosotros iniciamos en cacao en el 2013 y ha sido exponencial el crecimiento, apuntamos a 500 toneladas de cacao en el corto plazo, corto-mediano plazo. Actualmente estamos presentes con 100 chocolateros, pero chocolateros prestigiosos que están trabajando con nuestros granos de cacao fino de Nicaragua en 35 países, o sea que estamos bien dispersos en el mapa y estos chocolateros son los abanderados de Nicaragua, digamos, porque hacen sus barras de chocolate con nuestros granos, esas barras de cacao son premiadas posteriormente a nivel internacional y son los que están despertando la curiosidad del cacao de Nicaragua, ¿no? Y va unido un poquito al otro premio de posicionamiento de marca, estamos tratando de posicionar el cacao de Nicaragua en el mapa mundial, otros países ya tienen mucho camino recorrido, Venezuela, Ecuador, o sea, países con reputación chocolatera o de cacao fino. Bueno, hace unos meses en este programa estuvo con nosotros el representante de Acción Luterana, que creo yo que son los promotores de una especie de concurso de chocolate y también hablamos cuando se lanzó la marca cacao Nicaragua. ¿El cacao destaca dentro de los productos de exportación, digamos, como un producto que está marcando una pauta nueva o...? Bueno, tiene un tremendo potencial de crecimiento que le vemos ahorita, es decir, y tiene, es decir, una calidad que estamos tratando de posicionar precisamente en el marco de ese crecimiento que vemos en expansión hacia el futuro. Con Ingram es interesante porque Ingram, por ejemplo, es de los que logra los mejores precios, los mejores premiums, precisamente por esa diversidad de clientela que tiene y ese posicionamiento. Y lo que se trata aquí es, y lo interesante es que podemos ver experiencias, vivir experiencias como la de Ingram, que ha sido un importante líder en el sector cacao, ¿verdad? Es decir, porque nos interesa la transformación, la transformación productiva. En la medida que sos capaz de presentar una variedad de diferentes procesos, diferentes sabores, en realidad, estás añadiendo valor. Y ello, como te digo, Ingram es uno de los que logra los mejores premiums de cacao en Nicaragua, hoy por hoy. Eso es lo que quisiéramos que se fomente mucho más en el país. Entonces, el cacao ya tiene hoy, pues, una historia, es decir, de un grupo de pequeños y medianos productores que han estado, digamos, al frente de la producción del país, pero están entrando nuevos jugadores. Entonces, en los próximos años va a haber un crecimiento bien fuerte del sector. Hay dos empresas que, no sé si comparten, pero aparecen en la categoría de exportador revelación. Almidones de Centroamérica, una empresa grande, y Nicaragua, una pequeña empresa. ¿Nicaragua también exporta almidones o otro producto? No, en realidad, coco. Y han desarrollado una forma de presentar el coco realmente, es decir, para el consumo prácticamente inmediato. Puedes tomar el agua, puedes comer la carne, es bien sencillo. Es decir, esta es la forma que tienen de abrirlo, y la verdad es que causó una tremenda sensación, mucho más allá de lo que yo personalmente me esperaba, ¿no? Es decir, es coco, y están exportando ya cantidades relevantes a mercados internacionales, a Estados Unidos y a Europa, inclusive. En el caso de Alexa, es una empresa nueva, una empresa grande, es decir, en el sentido de que trabaja con cienes, si no ya cerca de mil productores, de yuca. Es decir, yuca procesada que se convierte en almidón. Entonces, tienen su propia plantación, tienen colonos y tienen esta planta, ¿verdad? Han comenzado a exportar, pero obviamente todavía tendrán un camino que recorrer. Está comenzando una empresa nueva. Mario, estas empresas premiadas reproducen la tendencia de lo que hoy es en Nicaragua, nuestra matriz exportadora, esa matriz que depende de productos primarios, o muestra alguna tendencia de la orientación que se le quiere imprimir al sector externo en cuanto a agregar mayor valor. Sí, tratamos de realmente atraer jugadores nuevos, atraer jugadores que se interesen en competir, promoverlos para que muestren lo que están haciendo. El valor agregado que añaden, obviamente, nos interesa mostrar esa experiencia, esa vivencia para que otros aprendan de ella, para que otros se sientan incentivados y animados. Pero obviamente también hace más de lo mismo, digamos, es decir, ahí está el café, ahí está el oro, es decir, ¿verdad? Verdaderamente que no añade tanto valor agregado. Pero sí teníamos cafés especiales y pudimos, y esta fue una de las empresas premiadas. Y tiene una experiencia parecida a la de Ingerman, una capacidad para mostrar variedad de proceso y darle diferenciación a su café y posicionarlo con los mejores precios posibles. Entonces estamos tratando de hacer un poco de ambas cosas, reconocer la tradición, pero sobre todo también apostar al futuro. Desde la experiencia de ustedes como procesadores y exportadores, ¿dónde están las zonas, digamos, nicho, donde se recolecta el mejor cacao de Nicaragua? Bueno, en realidad el cacao tiene mucho potencial, como decía Mario. Hoy en día hay zonas que por tradición son cafetaleras, que por el tema del cambio climático están siendo desplazadas a más altura. Y todas esas zonas que antes eran cafetaleras son aptas para cacao actualmente. Entonces, sí, estamos en Guaslala, hay muchas zonas que son de tradición cacautera, pero nosotros estamos pensando desde San Francisco Libre, se puede. Con riego el cacao puede sembrarse en cualquier lado. Con riego y buen manejo el cacao puede ser un cultivo productivo en cualquier zona que no sea del país. Bueno, hay una empresa irradelita que está haciendo una gran inversión en la zona de Tipitapa. Tipitapa, sí. Vamos, hay gente que pregunta, bueno, eso es una producción a gran escala utilizando riego, pero ¿ese es un producto que mantiene la misma calidad el tipo de cosas que están haciendo ustedes o son dos cacaos diferentes? Son dos genéticas diferentes. Binanco es la empresa, ellos tienen cacao de alto rendimiento. Variedades de cacao, que no son de perfil de cacao fino, sino que es cacao de alto rendimiento, es para otro mercado, pero hay mercado. Hay mercado para cacao de alto rendimiento, hay mercado para cacao fino y es infinito. Sí, el reto va a estar en mantener la calidad independientemente del cacao y asegurarla, ¿no? Creo que esa lección la estamos asimilando y va a ser muy importante tomar en cuenta. Una última cosa, la propuesta que anunciaron el año pasado en APEN, a propósito de este desafío de modificar la matriz exportadora y de crear una especie de estrategia nacional de prospección para definir productos, procesos, ¿qué tipo de avances tiene? ¿Estamos todavía en la etapa de diseño o hay algún resultado? Bueno, en realidad estamos trabajando, es un proceso, estamos teniendo un evento el 24 de abril donde vamos a invitar a un grupo de empresarios a priorizar y a desarrollar una estrategia con prioridades desde el punto de vista de acciones concretas que aseguraríamos en distintos campos para con un esfuerzo mancomunado verdaderamente ver si podemos descubrir cuáles pudiesen ser las nuevas opciones de oportunidades que Nicaragua pudiera desarrollar a una escala significativa hacia el futuro. Gracias Mario Arana, gracias Viviana, gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias. 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 Gracias.